7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Todos los movimientos del régimen de transferencias del fútbol mexicano. En el día del draft, el 13 de diciembre, se produjeron 38 movimientos oficiales reportados por la liga, con un total de 340.240.000 pesos. En primer lugar, Víctor Aguilera y Henry Martín llegaron de los Xolos al América en transferencia definitiva, Joé Corona también llegó a las Águilas pero de forma temporal. Cándido Ramírez pasó de ser parte de Monterrey a integrarse a los Zorros del Atlas de Guadalajara. José Madueña y Javier Salas pasaron a el Cruz Azul, provenientes del Atlas. Al igual se hizo oficial la alta de Carlos Fierro en este mismo club, como ya nos habían anunciado con anterioridad. También se hizo oficial la alta de Gael Sandoval como ya sabíamos con las chivas y la sorpresiva contratación de Ronaldo Cisneros para este mismo club. Rodolfo Cota se quedará en el club seis meses más, al extender su préstamo. Y José Antonio Rodríguez vuelve a las chivas tras regresar de su préstamo en Tijuana. Lobos Buap fichó tres jugadores en este draft. En primer lugar Manuel Pérez que llegó desde el América, después Luis Márquez, procedente de Zacatepec y también Jerónimo Amione, que llega desde el club rival de la ciudad, el Puebla. Y como ya lo dije, en un video anterior, Querétaro tuvo una gran importancia en el draft, debido a las compras de Iram Mier y Miguel Zamudio, del América, así como los préstamos de Diego Novaretti y Edson Puch. Morelia alargó los préstamos de tres de sus jugadores, ellos son Juan Pablo Rodríguez, Emmanuel Loechsbor y Rodolfo Vilchis. Ventura Alvarado se unió al Necaxistas de nuevo y el Chaco Jiménez volverá al Pachuca, donde ya jugó entre 2006 y 2009. Diego Cruz y Cristian Tavo llegaron al Puebla, provenientes de los zorros del Atlas, también a este equipo llegó Isaac Ruiz, desde Juárez. Santos incorporó a Brian Ravello, que vuelve desde los Pumas, y la oficialización de todos los fichajes que ya había hecho, Jesús Isijara, Gerardo Alcova, Jefferson Cuero y el Gallito Vázquez. Pablo Aguilar dejó el nido águila de una manera sorpresiva y volvió al equipo de la frontera, los Xolos de Tijuana. Toluca incorporó a Leónel López y Luis Quiñones, al igual que la renovación de Gabriel Auche por seis meses más. Matías Alustiza llegó a los Pumas, como ya era bien sabido por todos. Carlos Esquivel se marchó del Toluca para recalar en Veracruz. Y finalmente, Giovanni Hernández pasó en transferencia temporal de Veracruz a Zacatepec.